Hola, estamos aquí en la reserva Pacaya Samiria, en concreto en la cocha o lago El Dorado. Nos han traído hasta aquí Marden y Alex. Después de pasar por sitios muy complicados, estamos muy contentos porque hemos llegado por fin aquí. Y estamos disfrutando de este paraíso. Hemos visto caimanes, hay manatíes, hay todo tipo de aves. Es una experiencia maravillosa y es un lugar mágico al que yo les recomiendo que no tarden en visitar. Y siempre en compañía de gente competente y experta, porque es un lugar de difícil acceso. Si viene a Pacaya Samiria, si viene al Dorado, no se arrepentirá. ¡Gracias!